En el video anterior vimos qué es y cómo se construye nuestra identidad digital a partir de nuestras interacciones en línea. En este video te contamos qué otros factores tenés que saber para no compartir data personal sin darte cuenta. Nuestras publicaciones, las fotos y videos que compartimos e incluso nuestros comentarios y chats van dejando un rastro que se conoce como huella digital. Y esta huella no sólo se construye a partir de nuestras acciones directas, sino que también se construye por las acciones de otros, por ejemplo, publicaciones donde nos nombran o etiquetan. Y por último, también se construye de un montón de información que quizás no estés tan consciente de estar compartiendo. Por ejemplo, muchas fotos que sacás contienen información de geolocalización. No lo vemos a simple vista porque están los llamados metadatos, que entre muchos otros datos también indica la hora y el lugar exacto en donde se tomó la foto. Con lo cual, quizás querés compartir públicamente una foto con amigos, pero no querés contarle a todo el mundo la dirección de la casa donde están. En realidad, cualquiera que descargue la foto y busque los metadatos puede revelar la ubicación o en qué momento se sacó la foto. Otro factor a tener en cuenta es que algunas aplicaciones acceden a la geolocalización de tu dispositivo. Con lo cual, cuando subís una foto, automáticamente la aplicación puede publicar donde estabas vos cuando la subiste. Dato que quizás no querías que se sepa. Por eso, es importante chequear los ajustes de privacidad de cada una de las aplicaciones que usamos. No confíes en los ajustes que vienen predeterminados. Por otro lado, están las publicaciones en donde nos etiquetan o simplemente nos nombran sin arrobarnos. En principio, quizás tu única preocupación es que sea una mala foto y ya, pero ten en cuenta que al poner tu nombre en cualquier publicación, sea una foto o un texto, tu identidad queda asociada a una situación u opinión que tiene un sentido entre amigos, pero que puede tener otro muy diferente en el ámbito público. Y la verdad es que internet es muchas veces la videra por la cual algunas personas nos van a conocer. Por lo tanto, en cada búsqueda que hagan de nuestro nombre o usuario, esa información compartida va a quedar asociada a nuestra identidad personal. Puede que la publicación no tenga nada de malo, pero que simplemente la vean personas que no tendrían por qué. Por eso, un buen ejercicio es revisar cada tanto nuestra huella digital. Escribe tu nombre, tus usuarios o dirección de correo electrónico en los buscadores para saber qué aparece. Puede ser abrumador, pero es una buena forma de saber qué conocen los demás de vos. También existen herramientas como Google Alerts, que nos avisan cuando nuestro nombre o perfil es nombrado en algún sitio web. Para configurar las alertas, tenés que tener una cuenta de Gmail. Una vez en la página, en la barra de búsqueda, agregas qué palabras querés que monitoree. Podés crear una alerta para tu nombre y apellido, otra para tu dirección de correo electrónico, otra para los nombres de tus perfiles y así con cada combinación de palabras que quieras que te avisen. Estos son algunos de los cuidados que podés tener para gestionar tu reputación en línea. Recordá que la información que compartís en internet es difícil de controlar y borrar del todo, por eso es importante que prestes atención a qué información querés compartir y cuál querés que sea privada. Vos podés establecer tus propios límites. Nos vemos en el próximo video.